¿Qué es la Fórmula Magistral Homeopática? Buen día, hoy les voy a hablar sobre la Fórmula Magistral Homeopática sobre el Streptococinum. Estas son unas infecciones por streptococcus. ¿Qué está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI? Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que veo en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático que el cual de Cali o Guayaquil y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de los estreptococcus, digamos, este es un género de bacterias gran positivas, bacterias esféricas pertenecientes al filo filmicutis 1 y al grupo de las bacterias ácido lácticas. Estas bacterias crecen en cadena o pares donde cada, digamos, división celular ocurre a lo largo de un eje. En contraste, digamos, los gran positivos estabilococos que se dividen usando varios ejes. Forman agrupaciones racimosas de células y a pesar de las severas enfermedades infecciosas que causa algunas especies de estreptococos, otras no son patógenas. Los estreptococos forman parte de la flora saprófita de la boca, piel, intestino y el tracto respiratorio superior de los humanos. Y hay unos signos y síntomas del estreptococinum que pueden presentar dolor en la garganta, dificultad para respirar, letargo, fiebre, pérdida de peso, garganta irritada, manchas blancas, escarlatina, impético, decaimiento, malestar general y dolores articulares. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para tratar los estafilococos son caléndula, echinacea, enterococinum, oxidulo de mercurio, estafilococinum aureus, estafilococinum, vera y estreptococinum. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlas. Primero que todo, digamos, la fórmula antibiótico oxidulo-CAF, que es el máximo antibiótico de la homeopatía, o la fórmula infecciones virales, o la fórmula infecciones bacterianas, la plata coloidal, que mata virus, bacterias, hongos, parásitos, y el oro coloidal, y los 21 antiniasmáticos-CAF, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre, para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga, y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre, la sangre las transporta a todos sus tejidos, a todos sus órganos, en sí, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive, rejuvenece y embellece la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Y al afiliarlo, le damos un código, y con ese código, las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de los estreptococinos, que podría ser por contacto directo, por neumonía, por meningitis, por bateriema, por, digamos, septicemia, facitis, necrosante, por infecciones de la sangre, infecciones del tracto urinario, por celulitis, por endocarditis, o síndrome del shock tóxico. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse primero, que todo el examen físico por su médico. Él verá si le manda a hacer un exudado farigio, un análisis de estreptococco, un análisis de sangre, o un examen de líquido cefalorraquidio, entre otros. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición, para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.